largaron el premio thunder one trata de hacer la delantera por el lado que otra pista el 4 lisi veloz rápidamente en su búsqueda lo hace el 5 donato por el anterior avanza en el 3 que vida vieja y por dentro lo hace en el 2 canalizó el 1 2 mario están aprendiendo ya los últimos statement se da desprendiendo el 5 donato y tira ventaja sobre el número 3 que vida vieja cerca corre el 4 lisi veloz faltan hai diabetes en ventaja Sobre el número 3 Qué vida vieja Tercero el 2 Sobre el número 3 Qué vida vieja Cerca Corre el 4 Lizzy Veloz Faltan ya Cuenta metros Para el disco Abierto el 5 Donato mantiene ventaja Sobre el número 3 Bueno Largaron El premio Winning Pride Asume la delantera Presenta el 5 Don Domingo Sacando ventaja Sobre el número 1 Don Goddard Está bien avanzando En el terreno El 3 Pofiado Por dentro Lo hace el número 2 Nachito Abierto Corre el 4 Don Mandarino 200 para el disco El 5 Don Domingo Manteniendo ventaja Sobre el número 1 Gorda Abierto Corre el 3 Pofiado Faltan 50 metros Se impone el número 5 Don Domingo Para la ventaja Sobre el 1 Gorda Tercero el 3 Pofiado Cuando estos mandarinos 200 para el disco El 5 Don Domingo Manteniendo ventaja Sobre el número 1 Gorda Abierto Corre el 3 Pofiado Faltan 50 metros Se impone el número 5 Don Domingo ¡Abró el disco! ¡Bestito viejo nomás! ¡Bestito viejo! ¡Bestito viejo nomás! ¡Bestito viejo nomás! ¡Bestito viejo! ¡Bestito viejo nomás! Por el lado de la cuarca 250 metros para el disco En la vanguardia Saca ventaja sobre el 6 Ratita de correo para el lado anterior Por dentro del 1, Carmena 50 metros por dentro del 2 Indocumentada con ventaja sobre el 6 Ratita Para el disco en la vanguardia Saca ventaja sobre el 6 Ratita de correo para el lado anterior Por dentro del 1, Carmena 5,000 metros por dentro del 2 Indocumentada con ventaja sobre el 5 Vamos, Petit Soyo de Mar Vamos, Petit Soyo de Mar Vamos, Petit Soyo de Mar ¡Vamos, Petit Soyo de Mar! 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 ¡Viva, viva! ¡Viva! 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 ¡Arriba el mar! Quédense nada más para la foto.